ehhh ahhh ahhh ehhh ahhh ahhh ay fue ahhh 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 ni chaves ahhh te ayudare te ayudare te ayudare déjalo no pero que ya se muerto ahhh 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 auxilio ahhh 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 quietos están en cámara escondida oiga eran ellos ahhh ahhh oiga que pena hermano oiga no eran ellos ni que caminhada no eran ellos oiga no eran su tienda oiga no eran ellos